Hoy estamos acá frente de la biblioteca Juan Fishoi, que es un símbolo de nuestra universidad, realizando esta jornada de visibilización ya de cara a lo que va a ser la marcha, que como bien vos decís, se va a desarrollar en el día de mañana por la ciudad de Río Cuarto y se va a replicar en todas las calles del país. Así que bueno, con mucha expectativa, tratando de realizar una buena convocatoria para que toda la sociedad nos acompañe, porque bueno, creemos realmente que defender la universidad pública y la educación pública en general es la obligación y es la responsabilidad de todos como ciudadanos, más allá de que a uno le toque como trabajador de la institución, creemos que realmente es un bastión que debemos defender como pueblo. ¿Está en serio riesgo no solo la educación pública universitaria, sino también la inicial y también la primaria y la de nivel secundario? ¿Crees que esta marcha es un vehículo importante para visibilizar justamente esta problemática? Yo creo que en esta situación la Universidad Nacional toma la aposta, pero que va a ser un espacio en donde seguramente van a confluir un montón de reclamos. No es solamente la universidad pública lo que hoy está en crisis, estamos viviendo momentos en nuestro país que realmente son complicados. Hace semanas atrás y como todos los miércoles, los jubilados están también dando la demostración de cuáles son sus necesidades y como lo es la educación pública, los jubilados también obviamente está en jaque todo lo que es la educación media, la educación primaria, o sea la educación en todos sus estamentos y también todo lo público, ¿no es cierto? Porque realmente la embestida de este gobierno nacional, sobre todo es en contra de todo lo que es público y bueno, y la herramienta que tiene justamente para destruirlo es el desfinanciamiento. Entonces nosotros creemos que esta marcha universitaria, que si bien están las universidades públicas nacionales a la cabeza, creo que es una manifestación y es una posibilidad que tiene toda la población asistir, digamos, para confluir todo tipo de reclamos, más allá de la defensa de la educación pública. O sea, mañana vamos a marchar para defender el sistema universitario en general, pero también es una buena oportunidad para que se sumen las escuelas primarias, las escuelas secundarias, para que se sumen jubilados, para que se sumen también los trabajadores de otros sectores. Así que obviamente están todos invitados porque necesitamos de ese acompañamiento y porque además creemos y estamos convencidos que, digamos, todos los problemas que tenemos en la sociedad los vamos a resolver, entre otras cosas, con más y mejor educación. Así que creo que es la demanda de la hora y que todos tenemos que asumir un compromiso real y estar mañana todos en las calles de Río Cuarto y de todo el país defendiendo la educación pública.